Y bueno, fíjense ustedes que Eugenio Derbez está imparable. Después de su éxito en la pasada entrega del Oscar, ahora nuestro mexicano querido regresó a la tierra que lo vio nacer para presentar su nueva cinta de ballet. Se llevó a cabo en México la premier de la cinta El Ballet, protagonizada por Eugenio Derbez. En entrevista, el comediante se mostró nostálgico de presentar este proyecto con quien compartió créditos con Carmen Salinas, la última película de la actriz. Sí, estoy muy emocionado y muy contento y me siento muy bendecido de haber estado en la última película de Carmen Salinas. Me da mucho gusto que haya sido conmigo, con quien se despidiera, pero también me da mucha tristeza que no haya podido ver la película terminada. Ella tenía muchas ganas de ver el producto final, porque su personaje está para comérsela, la van a ver. Nos tenía muertos de la risa a todo el elenco y a toda la producción, entonces ella tenía muchas ganas de verla terminada. Desgraciadamente no se dieron las condiciones y creo que falleció como cuatro o cinco meses después de que terminamos de filmar. Antes del fallecimiento de Carmen, Eugenia estuvo al pendiente en cada momento, cada minuto que estuvo hospitalizada. Lo único que hice fue cuando me enteré de que estaba mal ofrecerle lo que quisiera. Le dije, si quieres trasladarle a Estados Unidos, avísame y la trasladamos, buscamos un hospital aquí en Los Ángeles o donde me digan. Me dijo Gustavo que no la pudieran mover en ese momento de México o del hospital, que era peligroso sacarla de ahí, que había que esperar a que se estabilizara. Y luego, desgraciadamente, pasó lo que pasó, pero siempre lo hice con todo mi cariño y no con ganas de publicarlo y de que se supiera, sino nada más con ganas de verdad de que mejorara. La bioserie de verdad basada en la verdad y muy bien documentada, no al vapor. Me gustaría serla y, digo, pues sugeríselo a ustedes. ¿Por qué no quiere serla? Minutos antes de comenzar la función, Eugenio le dedicó unas palabras y le rindió un homenaje a la gran Carmen Salinas, uno de los momentos más emotivos de la noche. Mi nombre es Carmen Salinas y estoy interpretando a Cecilia. Gracias a ti por honrarnos con tu presencia, porque es un nuevo para nosotros, este maravilloso proyecto. Gracias. No, 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 no. Oye, qué vuelta escena de Eugenio dándole un beso, a doña Carmen Salinas, el último trabajo de la señora Carmen Salinas. Entonces, y ver dos grandes de los escenarios y además grandes seres humanos reunidos, está bien padre. Como ya escuchamos, el ballet fue la última película en la cual participa nuestra querida Carmen Salinas, por eso su sobrino Gustavo Briones Salinas acudió al estreno, ahí confesó, ¿acaso existen problemas por la herencia entre ellos, la familia? Durante la premiere de la cinta El Ballet, el elenco principal se reunió para este macroevento. En ausencia de Carmen Salinas, quien participó en este proyecto, su sobrino Gustavo Briones acudió esta noche para ver el último trabajo en cine de la actriz. Veniendo a ver la última actuación de mi tía y este, muy conmovido la verdad. Me llegó recuerdos de la grabación, de todo lo que anduvimos haciendo allá, fue un mes completo que estuvimos en Atlanta, pues este, imagínate, todo lo que pasamos. Diario platico con ella, diario estoy con ella, digo, físicamente ya no está, pero pues trato de, de seguir su, su legado y tratar de, digo, has visto en su canal de YouTube que ha tratado de seguir subiendo cosas de ella y, pues, ¿qué te digo? Carmen compartió créditos con Eugenio Derbez en esta película. El actor ha estado al pendiente de toda la familia antes y después del deceso de la actriz. Yo he platicado mucho con Eugenio, digo, digo, no te digo diario, pero sí, cada 15 veces me mando un mensajito, le mando yo y me pregunta que cómo estoy. Hubo dos grabaciones, una que hice yo y esta que subió Eugenio, yo la mía no la quise subir porque teníamos, este, de confesibilidad, que no podíamos saber, sí, y este, pero, imagínate cuando lo vi, fue algo impresionante. Fue una experiencia muy padre de Eugenio, se portó súper padrísimo con nosotros, este, la invitaba a cenar y cosas así, muy, muy padre. De hecho, él le dijo, en la próxima vas conmigo. Finalmente confesó si es verdad o no que existen problemas familiares por la herencia de Salinas, como mucho se ha especulado. Para nada, para nada, de hecho ahorita íbamos a llegar todos juntos, nada más que yo vengo de aquí de Coyoacán y mi prima viene de allá de Lanzures, de hecho le hablé y me dije, yo ya voy a llegar, pero no, no, digo, al rato nos ve, estamos todos juntos. Esto fue un periodista que no tiene ni el caso de decir su nombre, pero fue el que empezó todo esto, pero realmente, pues nada más porque, para causar audiencia, para que lo vean. Todo está en orden. Todo está en orden. Todo estipulado, en un testamento. Todo está muy bien, en la familia, estamos muy bien. Qué placer, en verdad. Déjame te digo algo, Eugenio Derbez sí es muy generoso. Yo hice una crítica de Derbez cuando pasó lo de Sammy. Es cierto. Hice una crítica que le dije, no se vale Derbez lo que está haciendo con Sammy porque es para que lo hubieras ayudado. Y después reculé cuando hablamos con el sobrino de Sammy y nos dijo, el único que ha ofrecido pagar todo, nos ha puesto abogados, nos ha dado dinero y nos ha dicho, tráiganselo acá a mi tío, a Sammy, a los Estados Unidos, es Eugenio Derbez. Entonces cambié mi discurso y lo dije, pero Derbez ya no escuchó esa parte. Entonces, en una discusión, discusión es un decir, porque yo le reclamé que no me daba una entrevista. Entonces Eugenio me mandó un mensaje de cinco minutos a mi celular diciendo que él estaba muy sentido conmigo por esas palabras. Y yo le respondí, le digo, Eugenio, lo que pasa es que la viste sesgada y no viste cuando dije, oigan, me equivoqué. Eugenio Derbez es un señor y es un tipazo. El día de hoy, en este 20, ¿estamos a 20? 20 de mayo. Gracias. Hoy es 20 de mayo. En este 20 de mayo, le quiero decir al señor Eugenio Derbez, qué grande eres, Derbez, y qué fregón eres. Y gracias, por eso te va a tan a todo dar en la vida. Así es, un saludo a nuestro querido Eugenio.